¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo has dejado hecho un desastre. ¿Qué? No puedo creerlo. ¿Qué pasa? Pruébalo. Bebe tú. Yo no pienso beber. ¿Sabes cuál es tu problema? Como nunca has trabajado, no eres una mujer agradecida. ¿Qué sabrás tú? No sabes nada de mi vida. Cuando te conocieras una rompepelotas... Puede que no fuera feliz. ¿Por qué no? Aparentemente lo tenías todo. Puede que lo que yo quisiera no fuera lo que necesitaba. Bebe, bebe. Bebe. ¡No! 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 ¡Bruzle! ¡Talice! ¡Ah! ¡Jesucristo! ¡Un bel gioco! ¡Es estúpido! ¡Te toca! ¡Cuántas palabras! ¡Una palabra! ¡Me han sombrero! ¡Eh, papá! ¡Epa, niño! ¡Más hembra! ¡Suscríbete! 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 ¡Ajá, papá! ¡Suscríbete! ¡Ajá, papá! ¿Qué moscas le ha picado, señor espósito? Aprende a coser y no hables. Le quiero. Bonitas palabras. Pero hoy si no hubiéramos naufragado. Tú seguirías siendo una esposa americana rica e infeliz. Y yo seguiría siendo un pescador pobre e feliz. Eso fue antes y esto es ahora. ¿Ahora qué es? ¿Un cuento de hadas? Ha sucedido porque estamos aquí. La pasión es inagotable. Me gustaría verte paseando por la quinta avenida con el señor espósito. Imagínalo. Cuánto amor verías ahí. ¿Qué coño haces? ¿Qué es esto? Es un frigorífico. ¿De dónde lo has sacado? Lo vi pasar volando. ¡Eh, alto! Aquí el que hace broma soy yo. ¿Cómo lo has cogido? Sin coñas. Lo he pescado con un arpón. Vaya, es enorme. Pero soy yo el que pesca los peces. Y tú los cocinas. ¿Huevos frescos? ¿De gaviota? Sí. Eso también es labor mío. ¿Qué has hecho conmigo? Darte lo que te faltaba. Está bien. ¿Lo bien? ¿Sí? Está bien. Corre, pequeña arpía. ¡Corre, corre, corre! ¡Gracias! I want to hold a hand inside you I want to take the breath that's true I look to you and I see nothing Because your eyes with what's not there Fade out to you Strange you never knew Fade out to you Fade out to you I think it's strange for you now Fade out to you I think it's weird I think it's strange for you A stranger that comes on slowly A stranger's heart is at a home Baby, how would you hear Strange you never knew Fading out dreams I think it's strange you never knew Fading dreams